A menudo los hijos Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto cae a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario Ni a las costumbres Y a los que por su bien Hay que domesticar Niño Deja ya de joder con la pelota Niño Que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca Carga con nuestros dioses Y nuestro idioma Nuestros rencores y nuestro porvenir A veces nos parece Que son de goma Y que les bastan nuestros cuentos Para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio Y sin vocación Les vamos transmitiendo Nuestras frustraciones Nuestras frustraciones Con la noche temprana Y en cada canción Y en cada canción Niño Deja ya de joder con la pelota Niño Que eso no se dice Que eso no se dice Que eso no se toca Nada ni nadie puede impedir Que sufra Que las agujas avancen En el reloj Que decidan por ellos Que se equivoquen Que crezcan y que un día Nos digan Adiós Fa vint anys que tinc vint anys Vint anys i encara tinc força I no tinc l'ànima morta I em sento bullir la sang I encara em sento capaç De cantar si un altre canta Avui que encara tinc veu I encara puc creure en Deus Vull cantar les pedres La terra, l'aigua El blat i el camí que vaig trepitjar A la nit al cel I no tinc l'anima morta Tots sols i sense cap amor I sense cap amor van passant pel món Que tinc vint anys que tinc vint anys Vint anys i encara tinc força I no tinc l'ànima morta I em sento bullir la sang Nocchcha I no tincvu I tree I noPress I noPress Iemet I I I I